Muy buenas tardes señores, gracias por estar con nosotros. A partir de este momento comienza su programa El Jarabe correspondiente a este día. Hoy nosotros tenemos un programa que da cobertura a todo lo que ocurre en las juntas municipales de este país. Agradecemos a la gente que está en sintonía aquí, en Santo Domingo, en República Dominicana, los que están por supuesto en Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable. En la radio nos pueden sintonizar en HIZ. Si están en los Estados Unidos, Canadá y algunas islas del Caribe, hay cobertura de televisión dominicana. Para toda esa gente, nuestro agradecimiento. Es un honor estar acá. Marino Zapete no está en el día de hoy. Estará con nosotros, ya será el próximo lunes. Así que se repone. Es una indisposición transitoria. El próximo lunes ya estará aquí. Vámonos de inmediato con el señor director, porque como les cuento, muchas cosas suceden en este país. Este día en los medios es presentado por CENASA, Seguro Nacional de Salud. En el día de hoy, trabajando para este programa, íbamos tomando el pulso de lo que está ocurriendo en las juntas electorales en todos los municipios del país. Y la verdad es que hay dificultades de muchas juntas donde hay candidatos inconformes con la forma. No solo candidatos, porque si fuera los candidatos no pasa casi nada, sino buena parte de sus seguidores, de la población de esas provincias o demarcaciones, porque están inconformes con la forma en que ha operado la junta electoral. La junta central electoral, en este caso las juntas locales. Cuando ven los resultados, dicen que difieren de los resultados que tienen sus partidos. Eso ha llevado mucha atención y mucho. Nosotros hemos ido presentándoles a ustedes a lo largo de estos días situaciones que se van produciendo en diferentes lugares. En Moca, en la provincia de España, tuvimos dificultades, todavía prevalecen algunas. En San Cristóbal, lo mismo que en la provincia de la Alta Gracia, Santo Domingo Norte. Quisiera referirme ahora a ese último municipio que acabo de mencionar, Santo Domingo Norte, porque hoy ha llegado la atención a un nivel un poco más alto. Cuando desconocidos penetraron a la junta electoral de esa municipalidad y prendieron fuego a las valijas, que fueron las valijas donde están los resultados electorales. Ahí tienen ustedes, muy difícil que se recupere. Esas son las valijas. Le prendieron fuego. Eso fue en Santo Domingo Norte. Las autoridades están investigando el incendio que suponen es provocado en el local de Vistabella, en Villamella, donde la Junta Municipal de Santo Domingo guardaba ese material electoral. Ellos lo guardaban en un local aparte y fue quemado. Al lugar se presentaron los bomberos, que todavía me dicen que están ahí para recabar información e investigar lo ocurrido. También hay una gran vigilancia en este lugar. Han llegado investigadores. Entonces, la Junta Central Electoral confirmó que esto ocurrió. Miembros de la Policía Electoral reforzaron la vigilancia en este local. El hecho, dicen, ocurrió en la madrugada de este viernes. Habría que ver cómo estaba vigilada esa junta, ese local donde estaban las valijas, porque hasta el momento es poca la información que se tiene sobre qué fue lo que ocurrió. Aunque algunos dicen que penetraron desconocidos, o si no estaba siendo vigilados. Ese es el lugar ahí ustedes están viendo. Ahí está el resultado del ejercicio ciudadano. Miren eso. El resultado del ejercicio de la gente que va y vota se inscriben en actas electorales. Esas son las actas. Ahí hay reclamos por la revisión de actas. Ahí hay reclamos porque ahí difieren los resultados de lo que dice el PRM que tiene. René Polanco, candidato a la alcaldía por el PLD, tiene un resultado de 25 puntos más que Francisco Fernández del Partido Revolucionario del PRM. Entonces, ahí hay una diferencia. Él tiene 25 por encima. Y Fernández dice que, y de hecho nosotros lo tenemos porque hubo una movilización con él, dice que tiene más, que es diferente. Vamos a seguir pendientes de lo que está ocurriendo en Santo Domingo Norte, porque esa es una información que está en evolución en este momento. Todavía en Santo Domingo Norte la situación no es de tranquilidad. Y mientras tanto le refiero que esta mañana los candidatos opositores, todos los que confrontaban con el presidente de la República en las elecciones presidenciales del pasado domingo, hicieron una declaración conjunta. En esa declaración piden el recuento manual de todos los votos en los tres niveles, el nivel congresional, el nivel municipal y el nivel presidencial. Ahí están todos. Está Elías Huesinallá del PQD, Soraya Aquino del PUN, Guillermo Moreno, Alianza País. Tenemos a Luisa Binader del PRM, Minuta Bares, Alianza por la Democracia y de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo. Todos se manifestaron. Atuay de Kahn, decía siete. No sé si es que la foto no alcanzó, que él no estaba en ese momento, pero decían que eran los siete. En todos los casos, ahí están viendo ustedes. Ellos cuestionan el proceso en su conjunto, cuestionan las prácticas. Cada uno de ellos agotó un turno cuestionando las prácticas que se dieron. Dicen que este proceso ha sido viciado, que este ha sido un proceso corrompido y que no están de acuerdo con los resultados y creen que los resultados que ha dado la Junta Central Electoral no hacen justicia a la forma en que la gente votó. Lo están cuestionando en todos los niveles, absolutamente. De modo que ese es un gran traspié para la credibilidad del proceso. Siempre es importante en un proceso electoral que las partes acepten, que todas las partes digan, bueno, nosotros perdimos, pero perdimos en buena lista. Aquí hay un cuestionamiento al modo en que la Junta Central Electoral ha llevado estas elecciones. Yo creo que nosotros no veíamos, no salíamos de unas elecciones de una manera tan traumática como desde el año 1994. En el año 1994, que fue la gran crisis postelectoral que incluso llevó a dividir el proceso en dos. Nosotros desde esa época, que es la época del doctor Joaquín Balaguer hacia atrás, no veíamos eso de boletas quemadas, no veíamos boletas en los basureros, actas quemadas, boletos en los basureros. Ustedes recuerdan toda esa época que se robaban urnas. Eso teníamos algún tiempo que habíamos salido de eso, desde el año 1994, que se hizo una reforma aquí a nivel político y electoral. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una gran, digamos, una falta de credibilidad. En este proceso uno no sabe cómo va a terminar. Los candidatos dicen que se trata de pruebas, que tienen pruebas de fraudes extraordinariamente graves. Dicen que la proporción es alarmante y que afectan los resultados de las elecciones generales del domingo. Ahí lo tienen ustedes. Que las fallas estructurales detectadas, dicen ellos, en el escrutinio afectan los tres niveles de elección, pero la situación especialmente se agrava en lo relativo al voto de los diputados. Ahí tienen ustedes esta declaración. Yo quisiera que echáramos un vistazo a lo que está pasando en las juntas electorales del país para que ustedes vean. Ella está desde muy temprano de hoy haciendo un balance de cómo está la situación. Hay mucha atención en diferentes lugares. Vamos a ver en Estados Unidos, en Nueva York. La comunidad dominicana que tanto nos ve, nos sigue, nos estima, sobre todo en esa urbe, en esa demarcación. Estuvieron frente a la oficina electoral que opera en esa localidad. Allí también dicen ellos que hubo vestigios de fraude. Nosotros estamos exigiendo ahora mismo y de una vez para siempre que quiten a estos funcionarios primero, quitarlos y luego que los jueces se encarguen de contar junto con los delegados los resultados de las elecciones, los votos y las actas. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Vimos cientos, decenas de gente y cientos de gente del Partido de la Liberación votando una, dos y hasta tres veces en las diferentes mesas electorales. La gente del PLD traían de New Jersey docenas y docenas de personas a votar. O sea, que votaban en New Jersey y votaban aquí también. De eso se demuestra que los que representan las juntas electorales aquí estaban compuestos y coordinados con el PLD para cometer este gran fraude en Nueva York. Nosotros después de este vil fraude que fue cometido por la Junta Central Electoral, exigimos la renuncia de Roberto de inmediato de la Junta Central Electoral, así como a los jueces. No estoy de acuerdo con las elecciones que pasaron el domingo 15, porque hubieron muchos fraudes. Yo trabajé como coordinadora del Estado de Pensilvania y puedo dar fe de que hubieron muchos fraudes que se ejecutaron en las mesas electorales. Ahí tienen ustedes, esta es la protesta, ya habíamos pasado a otras movilizaciones, protesta que se escenificó frente a la oficina electoral en Nueva York. Ahí están mirando ustedes que no están conformes con los resultados. Son militantes básicamente del PRM, esta del presidente del PRM local, que se han mostrado cuestionando los resultados. Dicen que las prácticas están locales las llevaron a Nueva York. En vez de hacer Nueva York aquí, están haciendo Dominicana allá, llevando las prácticas que se supone este país debería ir saliendo de ellas. Vamos a ver San Francisco de Macorís. Recibimos este material. Génesis Méndez nos colabora con nosotros de San Francisco de Macorís y gracias a Telenor, que lo permite, para que ustedes vean cómo fue en San Francisco de Macorís la jornada de ayer. Muy tensa, intercambios de disparos y todo en una jornada que básicamente estuvo marcada por esos niveles de tensión y de violencia. Ahí están viendo ustedes, miren, fue militarizado San Francisco de Macorís, que es una provincia que además ha tenido varios incidentes violentos por diferentes causas de movilización social, con muertes incluidas que luego quedan impunes. Ahí están mirando ustedes lo que ocurría en el día de ayer. Si el director viene conmigo, hay más adelante otro video donde vamos a ver el tiroteo en San Francisco de Macorís desde otra perspectiva, para que vean. Ahí ya se había denunciado y hay inconformidades. Ayer, por ejemplo, pasamos una marcha que se realizó a cargo de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno y también algunos aliados de partidos de izquierda y demás. Se movilizaron por todo San Francisco de Macorís solicitando el recuento de los votos y rechazando los resultados que actualmente favorecen a los partidarios del PLD. Y básicamente en San Francisco lo que están cuestionando es la candidatura a la senaduría. Ellos dicen que Siquio en Ejecan no la senaduría, los del Partido Revolucionario Moderno, de modo que tienen esa disputa y ya contabilizados los votos por la Junta Central Electoral y se obvió que según los datos oficiales no es así ya que mira esa nominación. Vamos a ver ese tiroteo de San Francisco de Macorís desde otra perspectiva. ahí están tirando plomo, 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 diablo. Bueno, ahí vieron ustedes tiroteo de San Francisco de Macorís. Vamos a pasar a Jaina que también lo suministra en este caso Génesis desde Telenor para que ustedes vean cómo en Jaina la lucha se dio dentro de la misma Junta Electoral. En el caso de San Francisco es en el entorno, en los alrededores en Jaina y como este video anterior fue grabado por una persona con un celular, ese video que se grabó en Jaina de lo que ocurrió ayer dentro del local de la Junta Electoral. Tiros ahora mismo en la Junta Electoral, tiros ahora mismo en la Junta Electoral de Jaina. Ahí vieron ustedes, esa fue la situación en Jaina. Lo que hemos procurado aquí en este programa hoy en Jarabe es que ustedes vean por ustedes mismos un recorrido de cómo está la situación en las diferentes localidades donde la gente está inconforme con la manera en que ha operado el sistema electoral para estas elecciones del pasado domingo y que todavía siguen contando. Vamos a pasar de Jaina a San Cristóbal. Ahí en San Cristóbal estuvo el expresidente Hipólito Mejía acompañando al candidato del PRM a la alcaldía, José Montaz, que está reclamando también y dicen que le han robado las elecciones. Así que vamos a ver ese momento. Los votos hay que contárselos a que se lo ganó. Yo estoy apoyando a José con alma, a vida y corazón y a los diputados y regidores también que se merecen representar esta provincia. Y hoy temprano sometimos una instancia donde solicitamos el conteo de los votos manual y uno a uno. ¿Qué es lo que quieren hacer en este país? ¿Pero qué es lo que quieren? Pero es que no quieren ni siquiera un senador ni un síndico. Pero por favor, es destruir más de lo que está la democracia dominicana. Eso no lo vamos a permitir. Y por eso yo estoy aquí dando la cara, dando la cara con nuestra gente para defender la democracia. ¿Dónde perdimos? Perdimos y ya hemos reconocido al ganador en la mayoría de los lugares. Pero donde ganamos hay que respetar el triunfo. Donde ganamos. Y eso no debe estar en juego en ningún lugar, en ningún lugar del país. ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! Están viendo ustedes, así fue el forceo, eso fue frente a la Junta Municipal en San Cristóbal, que se significó en el día de ayer. Estaban ahí dirigentes del Partido Revolucionario Moderno y ya vieron ustedes cómo terminó todo. Vamos a ver las imágenes que nos llegan desde la Junta Electoral de La Vega. En La Vega no hubo tanto inconveniente, sí reforzaron la seguridad y estas son las imágenes que tenemos para ustedes desde esa localidad. También vamos a tener de otros lugares del país. Esta es una vigilia, una vigilia frente a la Junta Electoral de La Vega, también inconformes con los resultados. Miren eso. Eso fue anoche. Estaban los, el entorno, cuando usted va juntando todos, ve cómo está el país. Cuando usted va, ustedes vieron cómo está Santo Domingo Norte, miramos cómo está Nueva York, que bueno, en la Junta Electoral de Nueva York también las protestas. Miramos San Francisco de Macorís, miramos Jaina, miramos San Cristóbal y ahora tenemos estas imágenes que nos llegan desde La Vega. Hacemos el cambio y cuando regresemos tenemos otras juntas electorales municipales.